Si conocen casos de corrupción o el despilfarro de los recursos públicos, pueden acudir a la PROCU. Si sienten que un funcionario o una institución han vulnerado sus derechos, pueden acudir a la PROCU. Si conocen algún tipo de acción que amenace nuestros mares, ríos, páramos y otros ecosistemas, pueden acudir a la PROCU. Si son reclamantes de tierras y su proceso no avanza o necesitan ayuda jurídica, pueden acudir a la PROCU. Si tienen diferencias de tipo civil o comercial o con el Estado, también pueden acudir a la PROCU. Contáctenos en nuestra línea telefónica nacional 018000 940808 o a través de nuestra sede electrónica en www.procuraduría.gov.co.